Se anunció el nuevo juego de Motion Twin que se llama Windblown, Windblown Job. Se ve bastante guapo, es un roguelike multijugador cooperativo que va a salir el próximo año en acción anticipado. La verdad, se ve bastante guadar, mucha gente le está tirando caca porque es de furros, pero no sé, a mí me excita la verdad. De hecho, me acabo de dar cuenta, la velocidad de movimiento de frasco frontal es aparte de la velocidad de movimiento normal que puedes conseguir. Estoy yendo a un montón, miren, miren, ¿viste cómo corro? Mira, miren, corro bien rápido, literalmente soy Sonic. Gente, bienvenidos a un nuevo showcasecito. Showcase precoz, creo que lo voy a poner así en el título probablemente. Un showcase con Sonic, de hecho estamos con la skin de Sonic con la cabeza de Gillian, parte de la 3.5 que aún no está de manera oficial en ningún sitio fuera de Steam que solamente está en beta. Y pues, showcase precoz, showcase de la espada veloz. Vamos con esto de aquí, espadita veloz. Que lo voy a explicar de una vez qué es lo que hace. Espada veloz, inflinge crítico si tienes un potenciador de velocidad activo. Ahora, ¿qué es un potenciador de velocidad activo? O sea, activo, ¿qué es un potenciador de velocidad? Un potenciador de velocidad es básicamente cuando tienes velocidad de movimiento aumentada. Para conseguir velocidad de movimiento en este juego, es sencillo, de hecho, vas matando enemigos. Van a ver, ahora voy a matar unos cuantos. Y, de hecho, ahora ya está. Acabo de conseguir la velocidad de movimiento aumentada. Creo que cuando matas a 4 o 5 enemigos, ya consigues velocidad de movimiento aumentada. ¿Esto qué significa? Que si yo mato muchos enemigos seguidos, durante 10 segundos, voy a tener esa velocidad de movimiento aumentada. Y si yo voy matando enemigos, el tiempo se va actualizando, se va refrescando. Entonces, mientras yo tenga eso, voy a meter críticos, básicamente. Y ahora pueden ver que le meto críticos. Ahí está. Es así de sencillo, esta arma. O sea, es un arma para que la vayas jugando rápido, para que te pases las zonas rápido, para que metas críticos todo el rato, básicamente. Si eres un jugador que juega rápido, no vas a tener problemas para meter críticos con esta arma. Si no te la piensas mucho, va a ser full críticos con esta arma. Pero luego hay mutaciones que te ayudan para mantener esos críticos de manera más sencilla. Ya la verán después. De hecho, va a ser la primera mutación que me ponga, probablemente. Pero bueno, es así como funciona el arma, básicamente. Es sencilla de entender. Lo que no es muy sencillo es cómo conseguirla. Esta arma se consigue en el desafío diario, papus. Hace poco subimos un arma que también se consigue en el desafío diario, que era la espetona. Pues esta también se consigue en el desafío diario. De hecho, para que lo vean, el desafío diario es esto que está aquí, al principio. Cuando entran aquí al menú de jugar, acá abajo dice desafío diario. Eso es el desafío diario. Es un modo de juego que cambia cada día una partida diferente. Te pasas la zona rápido, matas al jefe que siempre es conserje, y ya está. Eso es el desafío diario. La primera vez que te lo pases te van a dar esta arma. Así de sencillo. Pero digo que a veces es complicado, porque muy probablemente mucha gente no pueda jugar el desafío diario. Porque tres cositas. O tuviste mala suerte y te metiste cuando los servidores estaban caídos. Dos. Estás jugando sin internet. O tres. Estás en una versión pirata. Una de estas tres opciones puede ser la razón por la que no puedes entrar en el desafío diario. No es seguro, pero es una de las opciones, básicamente. Y pues eso. Eso es todo lo que tienen que saber sobre el arma. Y aparte, pues, estamos grabando esto en el moradito. Aquí en el moradito vemos esas cosas en vivo y en directo a la primera, papi. Así que pásate en el moradito en la descripción. De una. Y de hecho, aprovecho para decir que probablemente vieron este video antes de... O sea... Este video lo vieron después del anuncio del nuevo juego de Motion Twin. Esto lo estamos grabando después de haber visto los Game Awards. Donde se anunció el nuevo juego de Motion Twin que se llama Wind Blown. Wind Blow Job. Se ve bastante guapo. Es un roguelike multijugador cooperativo que va a salir el próximo año en acción anticipado. La verdad, se ve bastante guadar. Mucha gente le está tirando caca porque es de furros. Pero no sé, a mí me excita, la verdad. Un nuevo juego de Motion Twin luego de siete años va a estar bastante guapo. Y lo vamos a traer al canal. Vamos a hacer videos y todo, ¿eh? Así que... De hecho, si quieren información de eso, pues tienen el video, como digo, que lo subí antes de este probablemente. Y... Y pues en el canal, ahí lo buscan. Y poco más, la verdad. Pero realmente igual durante el transcurso de este video hablemos más sobre eso. Pero bueno. Ya veremos qué pasa. A ver. Lo bueno también de grabar este showcase un poco tarde. Un poco bastante tarde. Que ya casi son las 12. Es que van a estar un poco más tranquilos. Generalmente cuando empezamos los showcases es al principio de las partidas. Perdón. Al principio de los directos. Y es como que están muy excitados. Están hablando mucho y todo. Y es como que no puedo leer. Ahora están un poco más calmados porque han pasado horas y no sé. Y pues... Creo que podré leer más tranquilamente. Más cacanueces porque parece bate, ¿verdad? O sea... Bueno, sí. Tengo ganitas de jugar el cacanueces porque es la versión... O sea, es el bate antiguo, básicamente. Pero me sorprende porque nunca vimos a cacanueces como es bate. O sea, sé que... Sé que es como un bate pero más lento, ¿no? Pero igual funciona bastante bien a como lo hace el bate. Pero nunca lo vimos... Nunca vimos esa vil hasta que salió el bate. No sé por qué. A menos yo nunca la vi. Nunca la pensé, por así decirlo. Mucho Baldur. Necesito algo de Deep Seals. Que sí. Para la gente del YouTube, pues... En los Game Awards ganó el Baldur. Nada. Compradísimo, ¿eh? Compradísimo. A ver, de una vez. Mutación obligatoria con esta vil. Sí o sí. Velocidad. Aunque depende de tu estilo de juego, ¿eh? En velocidad lo que hace es aumentar tu... El tiempo que dura esa... Eso que les digo de velocidad de movimiento aumentada. Aumenta el tiempo por 3. O sea, en lugar de ser 10 segundos... Es 30 segundos en total. Te ayuda bastante para mantener el crítico todo el rato con esta arma. Mucho más sencillo. Pero si eres un jugador que se la pasa... Se pasa las zonas muy rápido... Probablemente ni te haga falta esto. Porque... Si sabes ir rápido y correrte... ¡Ay! Si eres precoz... Que... Da igual que sean 10 o 30 segundos. ¿Sabes? Con 5 te sobran. ¡Qué rico! Pero bueno. De todas maneras es una muy buena habilidad. Una buena y buena mutación para... Para no arriesgar en ningún momento que se te vayan los críticos, ¿no? O que haya menos chance. Porque pues dura mucho más tiempo. De hecho, es muy probable que en toda esta zona... No se me vaya en ningún momento... La velocidad de movimiento. Otra vez el mismo pollo. A no ser que pues... Este... Me quede parado un buen rato sin hacer nada. Porque me ponga a leerlo. O yo que sé. Pero... Pero pues sí. Es muy buena mutación. Y encima... Te sirve bastante para jefes, ¿eh? Porque... Contra jefes esta arma es un poco jodida. Porque no hay manera de conseguir velocidad de movimiento aumentada en jefes. Porque no hay enemigos a los que matar. Aunque sí que es cierto que hay ciertas habilidades. Que pueden... Pueden tener una propiedad de que cuando las activas te aumentan la velocidad de movimiento. Aunque también tenemos que ver la legendaria de esta arma, ¿eh? Porque... Creo que por ahí me dijeron que la legendaria de esta arma te ayuda a... A tener este... Velocidad de movimiento cuando metes críticos o algo así. De hecho, si esta arma tiene Velocidad de movimiento cuando metes críticos, sería God. Siempre le tiramos caca a las propiedades legendarias de que sí. Mete crítico, te hable de ese movimiento. Pero pues... Con esta sí tendría sentido. Así que sería bueno si lo tiene. Pero no lo sé. No lo tengo confirmado. Lo veremos después. Lo bueno también de esta habilidad es que te la pasas corriendo todo el rato. Y es como muy rápida. También por eso tenemos la skin de Sonic, ¿no? El Sillson nos tiene traumados. No salió nada de Sillson, gente. No puede ser. Aquí hay otro spam. Me lo voy a llevar. Tiene buen nivel porque encima es de zona maldita. Un nivel extra. Así que genial. Y de hecho también cabe mencionar por ahí... Antes de empezar el showcase me dijeron... ¿Por qué no juego con supermutaciones? Tal vez a alguien le pueda interesar. Hay una supermutación que ya saben que las supermutaciones... O sea, las supermutaciones son los aspectos, ¿vale? En el juego se llaman aspectos. Pero a mí me gusta decirle supermutaciones. Porque son como las mutaciones. Pero mejores. Porque te dan una mejora muy buena. Y no me gusta decirle aspectos porque aspectos me suena a skins. A... A este... Sí, a skins. Básicamente. Creo que podría tener un mejor nombre. Pero pues básicamente hay una supermutación... Que te da... Que hace que la velocidad de movimiento dure el doble. O sea, si lo combinas con esto... Tendrías un minuto entero de velocidad de movimiento. Aparte, mientras tengas velocidad de movimiento aumentada... Pegas el doble y aguantas un 50% más del daño. Es una buena manera de jugar esta arma. Pero bueno. A mí no me gusta jugar mis showcases con supermutaciones. Por eso no lo hago. Comprado ese pollo. Eh, un poco extraño, ¿eh? Que sea el mismo pollo. Que se le va a hacer. Igual, tampoco hay mucha gente... No hay mucha gente participando en el pollo hoy día. Estamos grabando ese showcase muy tarde. Pero bueno. Sale spoiler... Mira, confirmarito, bot. Spoiler de la legendaria. Si supiera... La diría. Pero es que... Sé que tiene que ver algo con los críticos y velocidad de movimiento. Pero no sé si es exactamente que cuando metes crítico te da velocidad de movimiento. Ojalá sí. Porque sería muy bueno. Pero bueno. Saluditos al editor. Se le quiere. Editor. Te quiero, ¿vale? Pero está subiendo muchos showcases, hermano. Literalmente. Cuando estoy grabando este showcase... Ya están todos los showcases subidos. El editor es la polla, hermano. Pero se ha pasado, ¿eh? Se ha pasado. Los efectos en español latino nunca viaron. La verdad... No lo he revisado. Pero creo que no. Bueno. Si no lo he revisado no puedo creer nada, ¿no? Así que... Luego lo miramos. Luego lo miramos. Y verdad, por cierto... Este es el segundo showcase en el que haremos... El... Lo de finalizar el showcase con... Con Boss Rush. Así que... Para este momento no he recibido feedback de lo que piensan ustedes de hacer esto. Porque... Cuando estoy grabando esto... Mañana sale el showcase de Panchaku. Que es donde hicimos por primera vez... Lo de... Boss Rush para finalizar el showcase. Así que no sé qué opina porque también no he visto el video, obviamente. No está subido. O sea, está subido pero no publicado. Pero bueno, igual lo haremos. El tónico es buena opción, ¿eh? El tónico es muy común... De que le salga que cuando lo activas... Te da velocidad de movimiento. Así que lo voy a llevar. La legendaria es que cuando... Matas un enemigo te da velocidad. Ah... Cuando matas a un enemigo a velocidad. Mmm... Ah... Sí, no es tan bueno. No es tan bueno. Y te voy a decir por qué, en mi opinión. Porque... Ya de por sí tienes que matar enemigos para conseguir velocidad de movimiento. Es como... Vale, sí. No te harán falta matar cinco. Si no solamente uno. Pero es como... O sea, en una zona normal... Hay muchos enemigos. No me cuesta nada matar cinco en lugar de uno. Y en un jefe no hay enemigos de por sí. Así que es como que da igual. Sí que es cierto que hay zonas... Peleas de jefe en las que sí hay... Enemigos como... La mano del rey. De hecho creo que es el único. Conjuntivius también porque sus tentáculos cuentan como muerte. Y poco más creo. Pero... Gigante no. Guardiana nada. No. Las sirviendas tal vez. Pero pues son tres jefas que aguantan bastante. No las vas a matar muy rápido tampoco que llegamos. O sea... No es muy buena. Sí, no es muy buena la verdad. Sería mejor que fuera por crítico... O sea, mira. Para una vez que quiero lo de... Crítico que me dé velocidad de movimiento... No hay. Lo bueno es que tenemos lo del pollo. Aquí con la integración de directos en Twitch. En el moradito. Así que si ustedes sacan... Si ustedes sacan bichos... Si sacan zombies o murciélagos... Pues... Mejor, ¿no? Pero igual, da igual. Porque cuando salen zombies salen ocho. Si mato a cinco ya tengo la velocidad de movimiento. Es como... Da un poco igual la verdad. Yo creo que la mejor opción para jugar esta arma con jefes... Son estas habilidades. Como esta que tiene... Aquí si lo pueden ver. Aumenta tu velocidad de movimiento durante cinco segundos. Ah no, igual es tras matar a un enemigo. Hay otras que cuando las usas... Te dan velocidad de movimiento de por sí. Tenemos que buscar una así. Generalmente los tónicos lo tienen. Vampirismo también, por ejemplo. Medicinas también es cierto. Medicinas también saca bichos en su fase de puertas. Tras matar a un enemigo. O sea, varias tienen esa, ¿eh? Pensé que no era tan común. El frasco fran... Ya cabrón, hable bien. Frasco fran también puede tenerlo, ¿eh? De hecho, vamos a llevarlo. Spoilers del show que es de mañana. Nuevo. Es extraño, ¿no? Porque estoy haciendo spoilers. Del show que es de mañana. Que cuando salga este video será ayer o antes. No sé si ayer o antes de ayer. Pero que ya fue grabado hace varios días. Es como... Voy a hacer una película de viajes en el tiempo. Adiós. Bye. La mentalidad de la legendaria es muy inútil. Mejor lleva la legendaria de algo que te dé esa velocidad. O podría ser que los jefes pongan zombies o moscas o así. Bueno, eso ya lo verán ustedes. El que sea el jefe, ¿no? Pero... Pero bueno. Lo del jefe que saque zombies y bichos y así. No lo tengo muy en cuenta. Porque pues ese es solamente para los directos en el moradito. En un show que es normal no puede pasar eso. Pero bueno. Al menos para nosotros sí nos servirá. La otra montación que es muy buena. Aunque de momento no me hace mucha falta. Esta es frenesí. Pero la voy a llevar porque es muy buena combinación. Básicamente frenesí. Si no sabes. Es que cuando tienes un potenciador de velocidad. Te curas por cada golpe que metas con un ataque cuerpo a cuerpo. Entonces con esta arma estarás curándote todo el rato básicamente. Con esta build. Igual podrías jugar estas dos mutaciones juntas en cualquier otra build. Porque pues la velocidad de movimiento. La puedes tener en cualquier build con cualquier arma. Pero pues en esta va muy bien. Porque ya de por sí tienes que jugarlas. Y por cierto también. Lo aprovecho para decirlo. Aunque bueno. Tampoco es que sea la gran cosa. He cambiado un poquito la... O sea. Variedad en la música. He puesto música de 8 bits. Casi nunca cambiamos la música. Así que pues. ¿Por qué no? Y por cierto. Para los que aún tienen duda de si el frasco frontal te mata con maldición. Para que vean. No te mata. Algunos se lo preguntan. Y pues. Por si alguien tiene esa duda y está viendo esto. Pues. Aprovecho ahí ¿no? Vas a hacer película de viajes en el tiempo. Y follar salvajemente como en Dark. No hermano. Porque el incesto es malo. Ay la cagué. La cagué. Pero no importa. Porque me voy a ir curando con esta arma. Bueno. Con esta mutación mejor dicho. La curación de frenesí no es muy buena. Porque por cada golpe que metes te cura. La verdad bastante poco. Pero bueno. Es curación que nunca viene mal la verdad. Así que está bien. Que todavía no acabo de ver Dark weón. A ver si hoy día veo Dark. Y me falta un capítulo y medio. Ya está. No sé por qué me demoro tanto en ver el capítulo y medio que me falta. Oye ¿has visto anime? Y sí. ¿Cuáles has visto? No soy mucho de ver anime. Yo he visto los típicos animes ¿no? Dragon Ball. Pokémon. Y estos. Y saliendo un poco de lo ordinario. Pues. He visto los Castlevania. Y nada más literalmente. No soy mucho de ver anime. Y no por nada la verdad. Simplemente no sé. Nunca se me ha dado por ver. No sé si lo mencioné. Pero bueno. Este escudo. Escudo de vanguardia. Vete un parry. Y te da. Daño extra durante 8 segundos. En tus golpes melee. Va muy bien con este tipo. Bueno. Con cualquier build. Con un arma melee principal. Así que. No está mal. Qué bueno es Dark. Ay. ¿Tú has visto Dark de verdad Rando? Sí es God. Pero la vi hace mucho. Vale. Entonces. Respóndeme una cosa Rando. ¿Quién es mejor? Marta pelo negro. O Marta pelo rubio. Nuestra amistad depende de esa respuesta. Nomás te digo. Marta pelo negro. Obviamente. Vale. Vale. Todo sigue igual. Nada ha cambiado. Bueno. Vamos full zonas malditas. ¿No? ¿Por qué no? Aunque eso me obligaría a ir a muerte o a conserje. Vamos a osario y luego a muerte. Para variar un poco. Para no ir a conserje otra vez. A ver. Podría ponerme venganza ya que tengo frasco frontal. Pero para variar voy a ponerme depredador. Vamos full rápido. E invisibles. O sacamos deseo una vez. Sabiendo que la legendaria es una caca. Voy a sacar deseo una vez. Y luego me compro otra arma principal. De mejor nivel pero sin legendaria. No estaría invisible entonces. Tuve miedo por un momento. La tensión de rando debió ser fuerte. Buenas Deku. ¿Qué fue? ¿Qué toca hoy? Showcaseito de espada veloz. El chat votó y ganó espada veloz. La espada precoz cabrón. El show que es precoz. ¿Ya viste el video de Julio Perfe explicando Dark? ¿De verdad hay un video de Julio Perfe explicando Dark o es meme? No, pero aún no he visto ningún video teoría de Dark porque todavía no lo acabo, ¿no? Me troleó el hijo de puta. Perdóname, Manila. El puto experimento fallido me esquivó el parry, por lo cual no hice parry, por lo cual no pude resetear el parry, por lo cual el huevón de la derecha me mató porque no pude hacerle parry. En mi mente yo ya me había visto haciéndole parry a los dos y el hijo de puta me esquiva. Creo que salió antes de la última temporada. No, no he visto ningún video de teoría, por eso como te digo. Pero cuando lo acabe lo voy a ver más. Sale reacción. ¿Ese es el video? ¿Ese es el video o es la música de Terraria? No, sí. Hoy vamos a resolver esta ecuación. Dark 2. Ah. A WTF. Dark 2 igual a WTF. Es un video oficial de Netflix. Pensé que era un video suyo nomás. Colaboraron con... Ya cabronable, bien. Netflix colaboró con Julio Plo... Ya cabronable, bien. Aquí el editor habrá puesto dos veces el... Ya cabronable, bien. Colaboraron con Julio Profe, God. A ver, ¿Ranando morirá ahora como igual lo hizo Vanila? Bueno, morí yo, ¿no? Pero bueno. ¿Ves? Eso es lo que tenía que pasar. Literalmente viajé en el tiempo. Como en Dark. Y lo hice bien. Toma. ¿Mimicoc con Legendaria? ¿O no Mimicoc con Legendaria? Sí, God. Al menos es buen nivel. Oh, qué rica pelea, ¿no? Oye, qué rica pelea. Parry golpe, parry golpe, parry golpe. Oh, para que vean quién es el dios del parry, cabrón. Bueno, Legendaria de Mierda. Ahí está. Pues sí. Aumenta tu velocidad de movimiento durante 5 segundos tras matar a un enemigo. Da un poco igual, hermano. Sinceramente. Lo que dijimos antes, da un poco igual. Matar a un enemigo... O sea, igual te haría igual la del crítico porque ya me está durando la velocidad de movimiento durante 30 segundos, ¿sabes? Es como ya es mucho tiempo. Pero mínimo la del crítico sería buena para los jefes. Para que con esta duración de 30 segundos de la velocidad de movimiento, termines una zona antes de jefe. Llegues al jefe aún con la velocidad de movimiento aumentada porque esos 30 segundos te da tiempo si vas rápido. Y empieces a meter críticos para que se te mantenga la velocidad de movimiento con los críticos. Sería bueno. Al menos así. Porque si llegas al jefe sin velocidad de movimiento, igual lo de críticos que te dan velocidad de movimiento daría igual. Porque no tienes manera de meter críticos para tener velocidad de movimiento, ¿no? Pero puedes hacer eso de guardarte la velocidad de movimiento yendo rápido cuando acabes una zona hacia el jefe para aún tener el crítico activado. Que esos 30 segundos si te da tiempo. Pero bueno. Es un poco X igual. ¿Por qué dices tonotos todo el rato? No entiendo. Mucho texto, bro. Hay que explicar todo, hermano. De eso va un showcase. Es una vitrina. Hay que mostrar bien todo. De hecho, explicación de por qué se llama showcase. Porque showcase en inglés es vitrina. ¿Y qué tiene que ver vitrina con un video de un arma? Porque en una vitrina tú muestras algo. Pues, este video es mi vitrina del arma. Estoy mostrándote el arma, hermano. Obviamente. Es una vitrina. Like si sabías qué es showcase y por qué es showcase y por qué es vitrina. Y deja tu like, por favor. Casi se muere el pollo. Yo creo que esas espadas solo sirven en el desafío diario. Sí, bueno. A ver. Hay mejores armas igual, creo. Pero no es mala arma igual, ¿eh? En general está bastante bien esta arma. Para zonas normales. Para jefes, depende de cómo lo hagas, puede ser una caca. No está en la cola. ¿Cómo? Tonotos es un meme bien tonto. Ah, es un meme. ¿Me lo explicas, por favor? Hello, ¿le qué me perdí? ¿Qué tal, Mr. Astos? A Sosk. ¿Cómo estás, papu? Te perdiste los Game Awards y del nuevo juego que va a sacar Motion Twin. Voy a subir un video a mi canal viendo la reacción y todo esto del nuevo juego. Pero así como resumen, es un... Es un roguelike multijugador cooperativo de hasta tres jugadores. Bueno, eso básicamente. No se sabe mucho más. Solamente se sabe eso. Y se ha visto un tráiler más o menos de cómo es. Es un poco estilo Hades y tal. Se ve bastante guapo, la verdad. ¿Viste el Game Awards? Sí, justamente lo acabo de decir. Tengo ganitas del nuevo juego de Motion Twin, gente. Vamos a dejar Dead Cells para jugar ese juego, ¿eh? Voy a dedicar mi canal completamente al nuevo juego. Es mentira, ¿eh? No se ardan. En teoría, el nuevo juego sale el próximo año a principios. Bueno, a principios no sé, pero... ¿El próximo año? A ver. No, matar enemigos no. Mira, esto, ¿ves? Aumento de tolerancia en movimiento durante 10 segundos cuando lo uso. Nice. Es un meme de un gatito que dice Tonotos. Pues no lo he visto. O sea que no salió Simpson. No salió Silsun, papu. No salió nada de Silsun. ¿Pero qué consola es? De momento se ha anunciado que el nuevo juego solamente va a estar en PC. No sé si luego saldrá en consolas o en móviles. Pero de momento va a estar solamente en PC, en Steam. Acceso anticipado. 2024, acceso anticipado. No han dicho cuándo, pero bueno, con fe a principios. De hecho, me acabo de dar cuenta. La velocidad de movimiento de frasco frontal es aparte de la velocidad de movimiento normal que puedes conseguir. Estoy yendo a un montón. Mira, mira, mira. ¿Viste cómo corro? Mira. Mira, mira. Corro bien rápido. Literalmente soy Sonic. Se nota bastante que aumenta un huevo la velocidad de movimiento. Mira, mira. ¿Cómo corro? Mira, ¿cómo corro? Mira, ¿cómo corro? Toma, 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 toma. Literalmente espirran. Se nota bastante la velocidad de movimiento extra. Es como... Qué rico. Joder, ¿qué pasa todo? Ah, madre mía. Qué flipante. A ver, mira, Prif. A ver. Es TikTok. Si me sale un culo, te baneo. Hola, dono dos. Adiós, dono dos. Dios. Dono dos. Dono dos. Ay. No. Cheap post de TikTok, hermano. Pensé que sería algo más interesante Que puta mierda Horrible, literalmente Bueno, al menos ya sé de qué es Ojo, aquí muere Rando Casi me caigo Rando Está vivo Sí muero, soy gay Es que sí eres, ¿no? Y acabas del nuevo juego, lo harás con subs Puede ser que a lo mejor ¿Qué pasó ahí? No sé cómo no yo Puede ser que igual hagamos alguna que otra partida con subs cuando sale un juego nuevo Si es que los subs lo tienen también Porque el juego pide mucho, ¿eh? Pide bastante 32 de RAM, hermano, mínimo ¡No! Es gay, es gay, es gay O sea, no tiene nada de malo, ¿no? Pero es gay Akali Furro se hará canon La verdad me hypea Sinceramente me hypea bastante En un nuevo juego de Motion Twin Pinche generación Toda zarra Bro, ¿qué es esa palabra? Parece que es mi abuelo Yo con mis humildes Dos gigas de RAM Para jugar el soplamesta Ay, el pinche soplamesta Tengo hype del soplamesta, weón Mira cómo me muevo Mira, mira, mira Pum, pum Literalmente yo cuando me estoy cagando Ya hay visita en mi casa O sea Voy corriendo Me llega el pinche ¿Qué le pasa a los ojos de la cabeza? Parece drogado ¿Cómo? Es verdad, brillan en color rojo, ¿no? Sí, tienen un brillito Está gracioso ¿Para cuándo es cool? Que ya sale el DLC Bro, tenemos que jugar el DLC de Skull De Capgep Tenemos un montón de cosas pendientes Terminar el... El Hotline Miami Qué buena palabra ¿Querés que te mueves? Gracias, papita Era rico, de verdad El Quash El Ori también El Symphony, el Celeste Bueno, como dijimos Vamos a muerte Para no ir a conserje Que es muy fácil Pikmin 4 ¿Qué tiene que ver Pikmin 4? Vas reyendo mano del rey La verdad no sé Sería canon que vayamos a reina y sirvientas Porque en la pelea de las sirvientas Pasándote en el menos de 5 minutos Te dan esta skin que tengo Vamos a las sirvientas Vamos a las sirvientas y reina Vamos una vez ¡Ojo a la musiquita! ¡Eh, gracias por sacar zombies! ¡Mira, mira cómo corro, mira cómo corro! Toma, toma, toma Toma, me voy Vuelvo Verdad, el jefe es un loro drogo Qué humilde, ¿eh? Por sacar zombies ¡Ah, la mierda! ¡Mira cómo me corro! ¡Mira, mira! ¡Me corro un huevo! Tengo un petardo metido en el culo Muy rico, la verdad Cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, mira cómo corro! Corro bastante Literalmente Sonic Vámonos Santuario dormiente O aldea pilares Vamos a Santuario dormiente Hace rato que no vamos a Santuario Pero está rico Está rico Mierda, está rico esta vida Porque corro como No sé Mira, mira, mira Lo bueno es que me metí A la pelea de la muerte Sin velocidad de movimiento Pero pues como El frasco frontal Me está dando velocidad de movimiento Cuando lo uso Está perfecto Es una muy buena manera De meter críticos en esa pelea O sea, si no tuviera Lo de los zombies por ustedes En la integración de streaming Por el pollo y todo esto No tendría manera De mantener esa velocidad de movimiento Fuera del frasco frontal En la pelea de jefe Así que el frasco frontal Está muy bien con esto Porque encima el frasco frontal Tiene 10 segundos Y la velocidad de movimiento De frasco frontal Dura 10 segundos también Es perfecto Como tú, bebé Ya que tengo frasco frontal Podría perder venganza Pero vamos a usar Frasco frontal Sin venganza Para que, mira Frasco frontal esta vez sirve Generalmente Frasco frontal es muy bueno Por venganza O sea, ya sabemos Que hablamos mucho De frasco frontal y venganza Pero mira En esta partida Frasco frontal es bueno Sin venganza Sin venirse es muy bueno Aquí en una partida En la que frasco frontal Sirve sin venganza Oye, si nos ponemos burla Ya que nosotros vamos Con toda la coca metida En el culo Que los enemigos también Vayan con toda la coca Metida en el culo Voy a buscar, eh Voy a buscar burla Para, no sé Por hacer la gracia Para varer un poquito Que a mí burla Me parece muy mala habilidad, eh Pero vamos a hacer la gracia ¿Dónde se consigue burla? En el boss rush Mira, es como deseo Pero Esto casi nunca lo preguntan Creo que burla teodan Pasándote la primera puerta Del boss rush Y no me equivoco O la segunda No me acuerdo, la verdad Corre el enemigo Corre el enemigo Qué rico Ojalá sea el enemigo Lo suponía Bro Me siento yo también Que estoy jugando Mucho más rápido O sea, siento como Que estoy yendo así A todo ¿Sabes? No sé, en plan Francesco Perdón Burla Cali se ha vuelto loco Es para variar, hermano Locura Tengo pregunta ¿En modo personalizado No dan celula de jefe, verdad? No, sí dan celula de jefe ¿Por qué la gente piensa que no? ¿Quién le ha dicho esa mentira Alguna vez? ¿Quién empezó a esparcir Esa mentira De que en modo personalizado No te da celula de jefes? Vas Gente con miedo Al modo personalizado Sí, sí, bastante Cuando lo único que haces Es quitarte el logro Si lo pones muy easy Sí O sea, lo único son logros Es como Se van al extremo Pero bueno, igual Entiendo que haya confusión Pero Pero pues Hay que esparcir la verdad Una vez escuché eso De que no dan celula de jefe Pues ahora ya sabes, papu Ahora cuando veas a alguien preguntando Puedes decirle que no Para que dejen de preguntar Hay que esparcir La verdad al mundo También si puedes Esparce tu semilla En mi culito ¿Te imaginas un Espantapájaros con burla? Vamos a cavernas y espantapájaros Gente Espantapájaros con burla Eh, locura Con este show que te corres bien rápido Sexto Dele anuncio del nuevo juego de motion Porfa Eh, que dele anuncio No, o sea Básicamente Es un nuevo Roguelike Multijugador Cooperativo Hasta tres jugadores Que tampoco puedo decir mucho En qué se basa Porque Es como muy abstracto Son bichitos furros En un mundo de colores Y pues Se sabe poco más Se sabe que va a salir En acción anticipada En Steam El próximo año De hecho Vayan a Steam A darle A ponerlo en sus Listas de deseados Para apoyarlos Y poco más No se sabe mucho más La verdad Hace rato vimos el trailer Eh Voy a subir mi reacción A mi canal Mañana probablemente Pero bueno A ver, burla Acá está Vale, vamos a probar Burla A ver, burla Pues no veo que ese enemigo Haya atacado más rápido La verdad A ver tú No, lo maté También es que burla Es un poco raro de usar Porque O sea, burla Hace que el enemigo Te pegue mucho más De frenético Pero tú le pegas 75% más a él Con golpes melee Pero es como que Da un poco igual, ¿no? El daño da Ya tengo buen daño No me hace falta No sé Aparte burla Solamente afecta A un enemigo A no ser que sea legendario ¿Crees que motion Te pase O sea Que me dé acceso anticipado Prioritario a la beta? Lo que pasa es que No sé si va a ser una beta Va a ser un acceso anticipado Si el acceso anticipado Es igual Que como fue con Dead Cells Todo el mundo va a poder entrar A la acción anticipado Porque yo Yo fui parte De la acción anticipado De Dead Cells Originalmente Y simplemente Lo pusieron en Steam Básicamente Así que imagino Que será público Pero pues Si se tiene que pedir O solamente Se lo darán algunos Ojalá me lo den A mí Ojalá me den Alguito Aunque sea Las migajas Por favor Motion ¿Querían multi? Pues tengan ¿Querían multi? Pues tengan En un nuevo juego Mucho más Fácil de hacer Multijugador Porque en el Dead Cells La cagamos No jodan Literalmente Motion Twin Cuando hicieron ese juego Básicamente Le hace imitar Cocaína Al espantapito Sí Literalmente Burlar con sirvientas A veces es muy muy Lo voy a usar con sirvientas A ver Ataca más rápido Uy Sí me ganó Me ganó Me ganó No me lo esperaba Venga no Me la metió Me la metió Me la metió Buenas Demian Buah Ya pensaste en ser El primer creador de español En el nuevo juego de Motion Lo voy a hacer Me llega el pincho Nadie me va a ganar Espero Ojalá Ojalá salga al principio Del año Cuando son vacaciones Es el mejor momento Para sacar un juego Creo Depende No sé No sé de marketing No sé La verdad Ya lo he hecho Varias veces Pero me hypea bastante Me hypea bastante Este nuevo juego Sinceramente Pero a ver A ver también Cómo lo compaginan Con Dead Cells Ellos dijeron Que todavía queda Rato de Dead Cells Y yo entendí Que más o menos Unos dos Tres añitos más Así que Pues Que no lo dejen Tanto de lado A ver qué pasa No tienes que estar Atento a tu correo Esta vez No No Yo lo vi Y dije Acá con este juego Se va a comprar Su propia casa Y un coche O sea También es un buen momento Para Para aprovechar Juego nuevo En plan Sabes La novedad Siempre llama la atención Y si lo tratan Igual Como trataron Dead Cells Que se crean Una comunidad Fiel Y lo actualizan Cada cierto tiempo Constantemente Tiene potencial Completamente Para ser parte De mi canal Así como lo es Dead Cells Sacar contenido Constantemente Ah Dijeron que es primo De Dead Cells Así que Pues Sí A lo mejor Yo también espero Que hagan algún tipo De crossover O algo así Estaría guapo Para introducirlo De mejor manera No está mal Ricozo El baño de lava Ya No se rican de mí Imagina que eres el único Al que le dan el juego Ah Es imposible Pero Sería bonito De verdad O sea que en dos Treceñitos Te retiras Ahora ponían como DLC a Dead Cells ¿Qué? ¿Te imaginas que metan Un personaje? Porque de momento Se han visto Tres personajes Nomás Me saludo Henry Que ahorita Se gustan Se gustan Vibras Estoy feliz Con la fecha oficial De Space Marine 2 No me acuerdo De nada De los Game Awards Estaba más jugando Slay Que prestando atención Literalmente Los Game Awards Era una partida De Slay encubierta Bueno Fueron tres De hecho No ¿Vieron la tremenda cura Que me mandó A la puta mierda Esa A la mierda Tremendo combo Me hizo A ver Esta legendaria es caca No sirve mucho Voy a llevarla igual Pero voy a llevarme Esta espada veloz Mejor en la mochila Para los jefes Porque jefes No mato enemigos No muchos Locura Le voy a poner burla Al espantapájaros A ver qué pasa Ir con burla A las sirvientas Es como pelear con ellas Pero en esos días Sí El jefe es torto Y Blaze es la polla No Yo quería ser jefe Vale Vamos a ver Ojito Con cuidado Choke es el parry Tengo miedo Ya tiene la burla Metida en el culo Cuidado Cuidado No Eh pues no siento Que ataque más rápido Bueno Sí, sí, sí No Ah Coño Me muero No No Uy, pensé que había muerto yo Pidí mis células De nada hermano Tú sabías lo que te metías Nada más te digo Mira, para que te sientas mejor Cúrame Te dejo curarme Por lo menos Mira, para que hagas algo Ah, a Cali lo hace ver tan fácil Por lo menos no me morí No God Bueno, era lo que tenía que pasar hermanos O sea, era obvio No sé No sé qué esperaban Vale Sirvientas Pues vamos por Vamos por naufragio Mi tercero pica Pero en 8 bits Mira cómo se ríe mientras cae Viene de la gente que te ve En lugar de jugar ellos Como yo por ejemplo Que está bien hermano Ver contenido de un juego que te gusta Es bonito Compartirlo con los demás Es bonito la verdad Que la gente comparte A los mismos gustos Es muy bonito Vale, lo malo de esta canción En 8 bits Es que no dice Mi trasero pica A mí me recostó sirvientas A mí también al principio Mira cómo corro Si te hace falta Que las sirvientas Me suscribo con Brian Ojo Va, me han retado gente No dijo que utilice burla Así que Hay que asegurar Nada, voy a usar burla Para ver Pero lo voy a intentar Sería mejor Si tuviera baluarte Pero bueno No se puede tener todo En esta vida De hecho lo tenía hace rato Pero lo quité Locura Este frágil frontal es mejor Pero no me da Ese a velocidad de movimiento No la quiero cambiar Aparte tampoco hay mucha diferencia Solamente es un 1% De reducción de daño extra Así que no está tan No es tan bueno tampoco Y no quiero arriesgar A quitarme la velocidad de movimiento Me gustó sirvientas Hasta que recordé Que son mujeres Oh Ojo Aquí viene mi trasero pico Pero es que no lo dice Mi trasero pica No, no es lo mismo Mi trasero pica La versión de Netflix Está varias versiones trazadas De la móvil normal No, no La versión de Netflix La móvil normal es la misma Literalmente Y la versión de móvil Que es la de Netflix La misma de móvil en general Está Una versión atrasada De manera oficial Y dos Atrasadas 50 en la beta ¿Qué tal un reto Frozen Con motivo de navidad? De hecho sí El 23 gente Pongan en sus calendarios 23 de diciembre Directo aquí en el moradito Showcase navideño Porque Lo podría hacer el 24 Pero a mí el 24 Me gusta hacer directo En el En el Yutus Una hora Antes de que sea navidad En plan Aquí Aquí O sea En mi hora Obviamente En plan Empiezo a las 6 7 Termino a las 10 Casi 11 De la noche Para obviamente Recibir navidad Con mi familia Casi siempre O sea Todos los años Hago esto en navidad El 24 ¿No? Por eso Como el 24 Quiero hacer directo En el Yutus Pues El 23 Hacemos el show Que es aquí En el moradito Y el 25 Lo subo Para que el 25 Tengan show Que esito de navidad En el youtube O sea Vas a estar de maratón El 22 De AKWord El 23 Con alcohol El 24 Rato directo Con alcohol navideño Es verdad No El 22 También tenemos El evento Es cierto Bueno El 22 Normal Directo en Yutus 23 Directo en El moradito 24 Directo en Yutus Y ya está Bro Te estás muriendo Bueno Qué lindo Compañanos Hasta en la navidad Obvio Vale Vamos al faro De una vez A ver qué pasa A ver si me da Suprime ¿De qué va a ser El show De esta navidad? Eso es lo que no sé Yo creo que vamos a Si o si va a ser Showcase De Ferramentos de hielo Que asemeja Copos de navidad O bolas de nieve Copos de nieve Mejor dicho Y este Y pues lo demás No sé Hoy meto la skin De Papnuel Y la del muñeco De nieve Pero lo demás En habilidades No sé muy bien Qué me podré poner Balaño por veneno A ver si no más Creo Voy a quitarme Frenesí Porque aquí Frenesí Ya no es muy útil Y voy a ponerme Me gustaría ponerme Como Voy a ponerme Si o si La de Veloces de movimiento Porque es parte Aunque no sé Si afecta La velocidad de movimiento Dada por el frasco facial Pero con fe Si lo hace Y este Podría meterme Venganza Ya que tengo Frasco frontal No sé Combo no estaría mal Pero creo que Venganza sería mejor Ya que tengo Frasco frontal Vamos con venganza No más Para asegurar No hay que arriesgar Papus Denle al pollo Y al jefe A ver qué pasa Traiciendo Lo único que había dicho Es verdad Dije que no iba a usar Venganza Pero ya fue Ya fue Muy tarde Para la reina Me lo quito Para la reina Me lo quito Y me ponga un combo Eh mira El jefe es Hosh El que me dijo Que me iba a dar su prime Creo que fue él Y Blaze otra vez Nah Que es esto Preferencias Vale De una Tengo miedo Gente Tengo miedo Sube La maté de dos golpes Huevón Bueno es que tengo combo O sea Venganza Así que No me dio tiempo De usar Este La burla Quiero usar burla Pero lo que pasa Con burla También es que Te dejo un rato parado Y no puedes moverte Y es un poco raro Tengo que usar bien burla Tengo que saber En qué momento usarlo Aquí voy a tener Un poco más de espacio Para usarlo Así que Tanto que me quejé De la preferencia Nah Qué es esto Tuma Voy a esperar A mi frasco frontal Bro 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 Casi me da el fuego Casi me da el fuego Cabrón Vale Vale Con cuidado Con cuidado ¿Qué dice? Literalmente te metiste En su casa Y se la quemas El faro El logre De esta pelea Tiene más células Porque hace perfecta Aún falta Aún falta bastante El faro Es muy difícil Sí te dio el fuego Creo que no me dio Luego si quieren Revisamos el bar Porque la vida Que me he quitado Es por frasco frontal En todo caso Sé que vine con la vida entera Pero pues frasco frontal Me quita vida Así que no podemos contar Que me falta vida Como que perdí El perfecto Porque frasco frontal Me quita vida Luego revisamos el bar A ver si perdí vida Por el fuego Bueno Igual Aún no es perfecta Así que a lo mejor Me golpean Y no importa nada Así que Uff La reventé Huevón Es que burla Me aumenta bastante el daño También Con venganza Es un huevo de daño Más Toma Nunca supe Cómo usar Frasco frontal Es sencillo papu Frasco frontal Te hace daño Y ese daño Aunque sea 5 de vida No es nada Eso es lo bueno Que no te quita Nada de vida Pero te hace daño Por lo cual Te activa venganza Venganza Te da un montón De daño Cuando recibes daño A ver Vale Ven para acá Bien 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 Clio me da miedo La maté La mató el venero Nice Vale Pollito Cúrame Sé que no me hace falta La vida Pero quiero que me bajes Esas cargas del mal Para que Para que no sean tan letales Las sirvientas Nice Hay fe Aunque pierda más Vale Bien Primera fuera God Casi la acabo Por querer usar burla Weón Vale Otra fuera Nice Burla no es buena Pero quiero usarla Nomás para que la vean Pero no es nada buena O sea Le pego mucho más Pero no conviene Ese daño extra No conviene Por lo Por lo arriesgado que es Nice God eh De momento Parece que ha sido perfecta Pero Según Rodrogo Recibí daño por el mal O sea Por el fuego Así que hay que revisar el bar Gente Perfecta Great Hay que revisar el bar Rodrogo tiene una sospecha Ahí Y la verdad Si fue un poco sospechado Porque estuve bien cerca del fuego Pero creo que no escuché El daño del fuego Así que creo que no me dio Pero vamos a revisar el bar No es cierto La verdad no sé Mira Vamos a revisar el bar Nomás para meterle emoción Así que Voy a entrar a mi purpose directo A ver si podemos revisar el bar aquí Vale Aquí está Aquí empieza la pelea Veamos Este es el bar Vale 1080 En calidad fuente A ver Podemos fijarnos en la vida De hecho En la vida que tengo Yo cuando entro a la pelea Me quito 3 puntos de vida Y tengo 2.54 de vida Ahí lo pueden ver 2.54 de vida Y me quité vida Por frasco frondal Vale De aquí No me voy a quitar vida Hasta más arriba Porque pues No hay más pelea En por 2 Vale Aquí es pelea normal Aquí ella no me pegó En ningún momento Me quité vida Por frasco frontal Obviamente Así que eso no cuenta Y aquí fue El momento crucial Aquí más o menos Fue cuando me Me pude haber golpeado Con el fuego Tengo 2.51 de vida Me acabo de quitar 3 puntos de vida Por frasco frontal 2.48 Sigo en 2.48 Sigo en 2.48 Sigo en 2.48 Y ahí pasé Ahí pasé El momento del fuego Donde me acerqué Bastante al fuego Lo vamos a ver Una vez más Para que vean bien El bar ¿Ves? 2.48 mi vida Ahí Sigo en 2.48 Aquí está el fuego Muy cerca Pero no me da 2.48 Sigo en 2.48 Y pues Ese fue el momento crucial Donde pensaron Que me dio el fuego Aquí me quito Por frasco frontal 3 de vida O sea 2.45 Y la mato Y sigo subiendo Así que creo que No hubo El bar Ha hablado Gente No hubo trampa Bueno Trampa no Fue perfecta Gente Fue perfecta Así es Y lo da Y lo da Qué buena Precisa Ha cumplido Y yo también Voy a cumplir Mi palabra Me voy a quitar Venganza Es más arriba Perdón Gracias Hosh Por ese primecito Sí cumplió Sí cumplió Es bonito Me voy a poner velocidad Que ya me di cuenta Los 10 segundos De la velocidad De frasco frontal No duran el triple Por velocidad No afecta a eso Así que es por raspuras Pero bueno Voy a llevarlo Porque es parte de la build Y este Y para pues No meter venganza Voy a meterle Voy a meterle combo Pues Por ejemplo Porque luego nos digan Que no compro mi palabra Y gracias por el premisito Papu Se ha parecido un huevo De verdad Pero sin burla Qué chiste Eh si usé burla Si usé burla Varias veces Tú tener venganza Tú activar venganza Cuando te pegan Tú pegarte solo con frasco Tú pegar más Literalmente Sí igual La pelea estuvo buena Estuvo buena Vamos Felicidades Gracias Vanilla Qué bonito Gracias Lola Bueno Goku Jr Qué fue Llegó retarde Qué ha pasado Qué es lo del título Motion Twin Anunció un nuevo juego Roguelike cooperativo De tres jugadores Como mucho Eh soy el pollo Y Roguelike es el jefe Y pues eso Nuevo juego de Motion Twin Básicamente Aún no se sabe cuándo sale Sabemos que sale el próximo año En acción anticipado Pero no sabemos fecha exacta Vale vamos a pelar una vez Soy la pollita Vamos a ver Opinión del teaser Del true Rocket League Del Rocket League en Fortnite Una huevada Vamos a ver Ojo burla No No me da tiempo a esquivar Hermano Burla es demasiado La reina está emputada Igual no aguanta nada Igual no aguanta nada A la mierda A la mierda A la mierda Toma Uh 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 Cúrame pollo Ah pero soy yo Se intentó No se pudo Entendía que es un jefe Es un juego de coches de verdad No no Es un modo de juego en Fortnite De carreras No sé qué tan diferente sea de Fortnite Pero Creo que si hubiese vivido un pollo normal Creo que ni tiempo le daba de curarme Me morí muy rápido El de Lego ya está para descargar Eh Sí sí O sea También vi lo de Lego Pero pensé que lo de Lego ya se había anunciado Que ya había salido No sé Pero mi pollo Se da cuenta Le voy a ganar con burla sí o sí Casi Es que esa mierda la hace muy rápido No Literalmente burla Con la sirvienta Es la sirvienta modificada O sea No cambia nada Coño Oh Toma Ya está Mejor si usa venganza Con venganza lo hubiese matado más rápido Eso también es un O sea nunca lo decimos Porque al final combo es muy bueno en general Pero Una parte mala de combo es que tienes que cargarlo Para que empiece a hacer daño Pero bueno Me mataron gente Nah Burla es demasiado Burla Es muy difícil mantener el ritmo Tienes que pensar todo de manera muy rápida Es mucho Pero bueno eso sí Se nota que tienes bastante daño de todas maneras Es 75% más de daño Es bastante A menos estaba divertido Para variar algo Para Para variar habilidades Y cosas así Ahí está Yo tengo un claro Un claro tier para el arma La verdad Bueno ustedes voten ahí Vayan votando Yo creo que tier A Para llegar a la reina Hay que ir sí o sí por faro Sí Sí o sí para la reina Tienes que pasar por el faro Siempre Puedes ir al faro De De zonas diferentes Pero Si vas a la reina Siempre es por el faro No hay manera de evitar el faro Si es lo que querías Igual aquí para que Vea la gente del YouTube Eh Hoy día no estamos dando mucho Hoy día hemos grabado este show Que es un poco tarde Y no está la gente de siempre Porque hicimos el Game Awards Pero bueno Para mí La verdad El arma se lleva un tier S menos Sí que es cierto Me parece tier S Pero un tier S menos Porque Está bien La hemos usado muy bien Todo el rato Tiene críticos En zonas normales En jefes Puede llegar a flaquear Pero si llegas a conseguir Una habilidad Que meta Velocidad de movimiento Cuando la utilizas No cuando matas Sino cuando la utilizas Va muy bien para jefes Y frasco frontal Es una muy buena opción Para eso Ya lo vieron Te da 10 segundos Velocidad de movimiento Y encima el cooldown Para volver a usarlo Son 10 segundos Literalmente Todo el rato críticos Y si le metes por ahí Un instinto del maestro De armas Ya ni cagándose Te va el crítico En contrajefes Con frasco frontal Pero bueno Igual tiene ese factor A la autoridad De que tienes que conseguir Una habilidad Que tenga eso Hay varias Yo sé que hay varias El otro día vimos Que Que nube corrosiva Lo puede tener También vimos que Sabemos que Frasco frontal ya lo tiene Sabemos que tónico También lo puede tener Imagino que también Más habilidades por ahí Los pueden tener Así que No está mal No está mal Aún con jefes Se puede utilizar Pero bueno Ahí está el tier Vamos a poner esto aquí Ganó el tier Para mí la verdad Se lleva un tier ese menos Porque igual tiene Ese factor a la autoridad Tienes que preparártelo demasiado Y si eres un jugador Que es medio nuevo Que le cuesta jugar rápido Se le puede ir A esa velocidad de movimiento No lo aprovecharía tanto Pero bueno No es tan difícil tampoco Bueno gente Esto es un poco extraño Porque Estoy grabando esto Días después De haber terminado De Showcase En directo Solamente Quería hacerlo aquí Otra vez Porque Nos olvidamos de grabar El arma El Showcase En el Boss Rush Así que lo voy a hacer Fuera de directo Porque ya me había olvidado Y pues en el último video De Panchaku Quería empezar a hacer esto Y varios me dijeron Que les gusta Así que pues Para no Pensaba subirlo así nomás Y dije ya Los siguientes lo hago Pero pues mira Porque no me toma nada Y lo grabo aquí Fuera de directo Aparte hace rato Que no se grababa Ningún gameplay Fuera de directo Se viene Me vengo A ver ¿Qué me pongo aquí? Lo que se había pensado En lugar de meterme Un Boss Rush En lugar de meterme Un Boss Rush normal Voy a meterme Al personalizado Y ponerme jefes Que no haya visto En la partida En la primera zona Fuimos a muerte Así que voy a poner A conserje Y a conjuntivius En la segunda Fuimos a Espantapájaros Me acuerdo Así que vamos A gigante Y a draculón ¿Por qué no? Y como jefe final Fuimos a sirvientes Y a reina Así que vamos A draculón Vamos a estos cinco Podría poner a más ¿No? Pero bueno El Boss Rush modificado De última puerta Son cuatro O sea, perdón Son cinco jefes Dos, dos y uno Así que vamos así Vamos obviamente En brutalidad Como estuvimos jugando Bueno He tenido que hacer Un poco de trampa Entre comillas Y es que Un momento Ahí está Estos dos Ahí está Y he puesto en el modo Personalizado Las armas con las que Llegué al final En el showcase Los poderes Más que nada Que era frasco frontal Y burla A ver si aquí que salen Ah, encima no salen juntos Lo que pasa es que quiero Quiero como un poco Replicar lo que tenía al final Y aparte Quiero un frasco frontal Que me dé velocidad Movimiento Bueno Quería buscar un frasco frontal Frontal, perdón Que tuviera velocidad Movimiento Pero no está saliendo Todos los frascos frontal Que me están saliendo Solamente disparan flechas Hacia el frente ¿Ves? Como este Así que Voy a ir así nada más Ah, niño por veneno Bueno, nada muy relevante Voy a ponerme combo Venganza para no sufrir Tanto al principio Ya que no tengo críticos Y sin pedad Porque no hay nada muy relevante Así que vamos Eh, como digo Quería buscar Esa velocidad de movimiento Por el frasco frontal Que tuvimos en el showcase Pero no sale No sale reiniciando Espero que si luego Puedo cambiar propiedades Si me lo dé Pero Bueno Para estas primeras dos peleas Va a ser muy jodido Porque no tengo críticos Por lo menos tengo venganza Así que a lo mejor De algo me sirve Aunque bueno Igual no tiene mucho sentido Porque pues ¿Cuál es el sentido de De jugar esta build Si no metes críticos ¿No? Pero bueno Pero bueno Se hace lo que se puede Ah, no voy a usar burla Porque ni cagando uso burla Contra los conserjes Cocainómanos Si ya son cocainómanos De por sí Imagínate con burla Me gustaría llevar otro escudo Para aturdir o algo así Pero bueno Ahí está Vale, muerto uno Bueno, aquí sí me voy a atrever A usar burla Para que vean La bestialidad que es esto Al menos puedo hacerle eso Me lo sirvió de algo No sé Se quedó atrapado En el mismo ataque Todo el rato A ver Nada relevante A menos contra conjuntivius Creo que va a ser mejor Porque si mato rápido Ah mira Aumenta la duración Un 100% No sé a qué burla Podría tener eso Pero bueno Si mato rápido Los tentáculos Sí cuentan como velocidad De movimiento Así que para esta pelea Voy a ponerme Sí Velocidad Combo Y Voy a confiar En que puedo meter críticos Así que voy a ponerme frenesí Vamos a confiar A ver qué sale Es lo que digo Si mato a los tentáculos Creo que sí puedo Obtener ese velocidad De movimiento Y encima aquí mejor Porque de hecho Los tentáculos salen En todo momento No solamente en la fase De tentáculos Ya que es el boss rush Modificado Pero bueno De momento Frascos frontales Haciendo indútil Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver Ya acá hay 2 No lo voy a matar todavía Porque voy a esperar A que pase esto Ah Bueno F Vale 2 fuera Acá hay un tercero Si mato 5 Ya debería tener Velocidad de movimiento Acá hay un cuarto Uno más por favor Aquí está Ahí está Velocidad de movimiento God Mira De algo sirve Ok No quiero usar burla todavía Sinceramente Burla me da miedo Con los jefes Vale Vamos a resetear La velocidad de movimiento God Oh Eso no vale No se está viendo Ok Voy a usar burla Ahora que pase de fase A ver qué pasa Mira Contra este jefe Si sirve Los críticos Ese es bueno A ver Burla Toma Te doy Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Oh shusha Vale Otra vez burla Para que no se le vaya Ya no sé Esto es trolear Sinceramente Burla No conviene nada Pero Por hacer la gracia Hay que ser mucho más rápido Hay que tener reflejos de Dios Uy Ese no sé cómo No me dio Vale Ahí está Vale Voy a aprovecharme Bueno No creo que me dé tiempo De guardarme La velocidad de movimiento Hasta la siguiente zona Así que O sea Quería ir rápido Porque dura 30 segundos Pero 30 segundos En lo que cambio de armas Y todo No me da tiempo De que se me quede Para el siguiente jefe Aparte igual se me va a ir Así que Nada Hay que buscar simplemente Un frasco frontal Con velocidad de movimiento Al activarse Por favor Siempre tiene Disparas flechas Qué raro Me parece extraño Pero bueno Voy a vender esto nomás Voy a buscar Una espada De mejor nivel aquí Este escudo no estaría mal Pero no quiero gastar tanta plata Vale Sale bien caro Porque es de De último rol Pero bueno Me sobra un poco de oro Para buscar propiedades En el frasco frontal A ver Obviamente voy a cambiar esto Porque quiero un por dos Y a ver tú Ahí está No era tan difícil ¿Por qué no salía antes? Vale Ahora tú si tienes mejores propiedades Sería bien Veneno quemado Vale está bien así Ahora voy a ponerme Heridas abiertas Velocidad no es tan útil Porque la velocidad Del frasco facial No se No dura el triple Así que no creo Voy a ponerme combo Y fenedor sí Para probar Vale Sigue el gigante El gigante No sé cómo interactúa El gigante con burla Pero bueno Vamos a ver qué pasa Ok No tendría sentido Utilizar burla En las manos Mejor me lo guardo Para el ojo ¿No? Pero No sé Es un poco extraño Vale Esto es lo que yo quería Burla Toma Toma Vale Por alguna razón Sirve burla con el ojo Pero No tiene sentido Pero bueno Yo me aprovecho Vale Sigue burla activo Ah Ah no me dio tiempo De matarlo Ey buen daño Buen daño Con burla Y los críticos Y esto Y no tengo venganza Al igual que en el Showcase normal No me quise poner Venganza Para pues No sé Para no aprovecharme Todo el rato De frasco frontal Venganza Es como No sé No quería ¿No? Vale Bien Esto mejor Me reduce un poco Más el daño Que recibo Y vale Sigue Puse Draculón Así que Draculón Es interesante Me gusta este combo De poder meter críticos Con frasco frontal O algún arma Poder que meta Velocidad en movimiento Contra los jefes Cuando no podrías hacerlo De manera normal Vale Vamos Draculóncito Modificado ¿Eh? Le meto burla a Draculón Tengo un miedo Pero lo voy a hacer Para ver que tal Vale Ya tiene burla ¿Eh? Menos Estos ataques No los hace más rápido O sea Como sus ataques Son muy como Velocidad predeterminada Como que no cambia Ok Eso sí Eso sí fue extraño No sé si notaron Qué pasó ahí Él estaba aún cayendo Estaba haciendo todavía La animación Y aún así Me Me agarró Es como que ¿Sabes? Es medio raro Bueno Vamos a hacer burla Vale Con cuidado Ojo con burla ¿Eh? No No veía bien Ok Me quedan dos pociones No está mal Yo con la musiquita En 8 bits ¿Eh? Ok Metí burla hacia atrás Y no le di Coño Vale Burla es muy arriesgado Hermano Y frenesí Aquí no sirve mucho Es que frenesí Te cura muy poquito No No es la gran cosa Frenesí La curación de frenesí Es Nah O sea En zonas normales Se puede aprovechar Porque pues Les pegas a muchos enemigos Durante mucho rato Pero contra jefes Es muy poca curación No lo he notado para nada Pero bueno Solamente falta Una Voy a cambiar El frasco frontal Por esa mejora De daño reducido Como ven El mío me da 9 Y el otro me da 11 Y este también Un 1% más No es mucho Pero bueno Reducción es reducción Voy a quitarme el x2 Obviamente Veneno Vale Veneno está bien Velocidad de movimiento Papi Está que se laguea Cuando hago el roll No sé por qué Ahí está Velocidad de movimiento Tú no me importas mucho Así que No sé por qué Está que se laguea Cuando hago los rolls Qué raro Esto ya mete veneno Me gustaría sangrado Creo que es más sencillo Porque tengo heridas abiertas Pero me quedo sin plata Voy a quitarme con el veneno Nada más Me voy a curar Para no arriesgar Me queda todavía una poción Que solamente queda El drácula forma final Modificado Ya que no tengo Daño por sangrado Voy a ponerme combo Fn.d. sí Para no sé Para ver Y Y no sé Supongo que retirada Para probar algo diferente Vámonos Yo quito la musiquita En 8 bits Que en teoría Debería ser Una de las originales No sé No estoy seguro Vamos Algo me cura Por lo menos No mierda Vamos a usar burla gente Me la juego Cuidado Ahí está Sí se mueve más rápido Pero es como Obviamente las piedras No caen más rápido ¿No? Oh, eso sí lo hizo Mucho más rápido No me la esperé Eh, what the fuck ¿Por qué no? Bueno Mierda Ah No mames Joder Ok No sé si voy a usar burla No le estoy pegando mucho Es que el año por veneno No se está afectando Porque Como el veneno está muy abajo No le da Tiene que estar un poco más arriba Es extraño La nube de veneno Con el dráculón Ok Ah, mierda Vale, vale, vale No, mierda Bueno También en esta pelea Es difícil mantener el combo Porque tienes que moverte mucho Y pierdes como que mucho tiempo Esquivado Parry Vale Burla, me la juego Vamos No, no Pero no hay Ah Vale Lo mato, lo mato Lo mato Vale Es raro Porque Burla Sí le afecta Pero los ataques Como las piedras Que caen No caen más rápido ¿No? Porque no vienen de O sea Son solamente piedras Es extraño Pero bueno En general Burla es mucho Es muy jodido Creo que el daño Que te aporta No es tan relevante Para lo jodido Que hace la pelea Habrían mejores maneras De hacer más daño O sea Simplemente metiendo veneno Ya consigo más daño Que lo que da burla O sea Igual puedo meter veneno Y burla Y es mucho más daño Pero bueno Es como Bleh Pero bueno Bustrash hecho Con mi yo del futuro Así que Nada Les dejo con mi yo del pasado Para que despida el video Adiós Bye Pero bueno Voy a Despedir una vez el video Gente Despídanselos el YouTube Gente del YouTube Bienveni 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 a su nuevo video Te imagino Gracias por llegar hasta el final Gente del YouTube Por llegar hasta el final En el estreno Si están en el estreno No olviden dejar el like No olviden suscribirse Si no lo están Puro contenido De DCs En este canal Papi Si te gusta el DCs Suscríbete Obviamente Y pronto contenido Del Soblame esta El nuevo juego De Motion Twin Que bueno Ya lo veremos Pero bueno Eso Espero que les haya gustado El showcase Espero que les haya entretenido La build de Sonic La build precoz Les mando un besito A todos los que llegan Hasta el final Obviamente Pero bueno Me comentan ustedes Que opinan del arma Lo que dije Mis impresiones Muy buena arma La verdad Pega bien Pega rápido Buenos críticos Una mecánica interesante Que se puede aprovechar De todas maneras Contra jefes Si sabes utilizarla Así que Nah Me ha gustado La verdad Así que pues eso No hay mucho que agregar Espero que les haya gustado Les haya entretenido Dejen el like Como digo Y síganme en el moradito En la descripción En mis redes Y nada Nos vemos En el próximo Video O Bueno También algo Que Me estaba olvidando De mostrarlo En el directo También Tenemos Nuevo banner Tenemos Nuevo banner Hecho por cero Que creo que no sé Donde está aquí Pero bueno Si lo ven el video Después Tenemos nuevo banner Miren Primero que tenemos Nueva foto en el canal Con un gorrito navideño Obviamente full navideños Y tenemos nuevo banner Un banner Donde hay muchas cosas Relacionadas con el canal Y con Dead Cells Que A ver si les muestro La imagen entera Que no todo el mundo La ha visto Un momento A ver si la encuentro Por acá La tengo aquí Aquí está Este es el nuevo banner Entero Obviamente En En este En el banner de YouTube No se ve entero Porque pues no entra Pero Aquí está Aquí pueden ver Un poco como es Así que God God cabrón Nunca está esta la foto De perfil que hizo ¿Verdad? La tengo en Twitter La foto de perfil Que también hizo Que es básicamente Un circulito El medio del banner Es la foto Me la puse en Twitter De momento No sé si ponerme La foto de perfil De YouTube Porque siento que la gente Se ha acostumbrado Que tenga esa Es como que No sé Me da un poco Un poco de cosita Pero me la puse en Twitter En Twitter la puse De hecho Por si quieren ver aquí Mi Twitter también Para que lo vean En el directo En el video Esto de aquí Esta es la foto Que es básicamente El mismo banner Pero en circulito Y con mi nombre ahí Y con un marco Y el banner también Está en Twitter Aquí está Pero bueno Goddard De verdad Cero se mamó Con Con ese Con ese arte Aparte también Algunos se han dado cuenta De este pergamino Que sale En las miniaturas Depende de que color Estamos jugando en la build También lo ha hecho Cero Le ha quedado Goddard La verdad Cero últimamente Se está mamando Con el arte Pero bueno Eso Nada más Se te quiere editor Gracias Gracias por ver Gente el video Un besito a todos Como digo Y nada más Aquí me quedo Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video O erecto De lo que sea que haga Adiós Zzzzzzas ¡Woy! Y Gracias por ver el video.